Una de las decisiones más importantes de nuestra vida es invertir en nuestro patrimonio, tu casa propia, en donde sabemos que compartirás muchos momentos con tu familia. Sabiendo esto, nace Grupo Sadassi hace 38 años, con la misión de desarrollar conjuntos habitacionales integrales, sustentables y con la mayor calidad, infraestructura, equipamiento educativo, comercial y desparcimiento, que impulse la adecuada convivencia familiar, respetando su entorno ambiental y social. Desde entonces, ha construido más de 260 mil casas en la República Mexicana, con reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con toda esta experiencia, Grupo Sadassi llega a Puebla en el 2003, desarrollando los héroes Puebla, con casas de interés social. Pero debido a la maravillosa aceptación de los poblanos, Grupo Sadassi incursiona en la construcción de casas de interés medio, desarrollando bosques de los héroes. Confirmándose una vez más la confianza que las familias poblanas tienen en Sadassi, se desarrolla residencial de parque, con casas residenciales desde 1 millón 300 mil pesos, así como bosques de Chapultepec, en donde se construyen departamentos y casas de 2, 3 y 4 recámaras en medio de un maravilloso bosque de incursos. Para Grupo Sadassi, es importante que nuestros clientes conozcan a la perfección el patrimonio en el que están invirtiendo. Por eso contamos con un grupo de asesores certificados en materia de créditos hipotecarios, quienes podrán hacerle un traje a la medida a sus posibilidades y necesidades. Por eso para nosotros es importante asesorar a los colaboradores de la empresa que usted representa sobre la mejor manera de invertir en su patrimonio. Y ofrecemos brindarle asesoría grupal para que conozcan todas las opciones de crédito para obtener su casa propia. Asesoría personalizada para orientarle a cada colaborador sobre el tipo de crédito que más le convenga. Venir por el personal de su empresa y llevarlos a conocer su nueva casa. Le pedimos que nos dé la oportunidad de ser parte de esta importante decisión. Grupo Sadassi hace el mayor esfuerzo para que usted y sus colaboradores obtengan su casa propia. Y recuerde, Grupo Sadassi, las mejores casas y más.